Ayer un accidente en la línea 9. Era tanta la gente que se encontraba ahí y que quería llegar que empezaron a caer las personas y a ser atropellados por los que venían atrás. Entre gritos de desesperación, porque alguien sacó su celular, ¡No empujen! ¡Espérense! Y seguía cayendo la gente y siendo arrollada por los que venían atrás empujando. Se observa a una persona que portaba chaleco del sistema de transporte colectivo, tratando de dar indicaciones a gritos, pero no, mientras que dos policías ponen una reja para tratar de cerrar el flujo de personas y que ya no se sigan apretujando dentro de los pasillos. ¿Por qué carambas? Ya está Martí, ¿no? Ahora. Sí, Martí Batres. Dese una vueltecita por el metro, a ver qué se puede hacer, ya que Claudia nos dejó a la mitad de ese asuntazo y estamos pendientes de que se solucione. Porque es impresionante ver cómo el caos, no solo en la línea 9, sino en la línea 3, que suspendieron el servicio debido a estos atascos de personas. Es más, ¿quién sabe qué sucedió en la estación deportiva 18 de marzo, que se tuvo que detener el tránsito de los trenes? Porque un hombre tuvo que bajar a las vías. Luego, más tarde, otro criminal tiró su paraguas en la estación Chabacanos y ahí tuvieron que bajar por él. Fíjate que eso de adelantar tanto sus famosas campañas presidenciales, que tienen otro nombre desde luego, pero que son campaña ya, le hubiera resultado mejor a Claudia, respetar los tiempos, arreglar lo del metro y entonces sí hubiera obtenido mucho más respaldo de la ciudadanía para aspirar a la presidencia. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Nos dejó colgados con lo del metro. Yo tengo familiares que han tenido que cambiar su forma de venir a trabajar al centro, porque en la tres no puede confiar para llegar a tiempo a trabajar. Pues algo está pasando. ¿Puede ser un complot contra ellos? No, ¿qué complot? No, 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 Manelic. Yo entiendo que los gobiernos anteriores no dieron, quizá, quizá, porque no soy ingeniero y no sé, quizá el mantenimiento adecuado. Entonces, tú ya vas por el pretexto de los anteriores. Digamos que sí. Digamos. Pero si se dio cuenta esta shame bound, lo que debió haber hecho es meterle baterías a la mejora del funcionamiento del metro. Eso le hubiera dado más votos si aspiraba a llegar a la presidencia, que toda esta campaña que está haciendo, pegando papelitos por todo el país, gastando un dinero indebidamente, eso sí le hubiera dado votos si la hubiera puesto como una gobernadora del Distrito Federal preocupada realmente por su gente. Pero, ¿qué crees que le importa? Es decir, ella de todas maneras va a ser la elegida por el dedo de Dios, perdón, el dedo del presidente López Obrador. ¿Quién sabe? Si dejaba, si dejaba, este, tirado el metro o la ciudad, no pasa absolutamente nada. El problema es que muchos de los recursos que tendrían que haber ido al metro y al mantenimiento y demás, se han destinado para otras cosas que son la política, las campañas, programas para comprar votos, es decir, todo ese dinero que tendría que estar ahí. Por lo pronto, que ya quizá el domingo se abra la línea 12. Y qué bueno, porque el presidente había empeñado su palabra en esa línea y se tardó un poquito más de lo que habían planeado.